Doña Anciana, ¿y aquí dónde estamos? ¿Dónde vive? ¿Cuál es este barrio? Esto se llama Gloria Lara 2. ¿Y aquí cuánto lleva viviendo? Varios años, varios años, perdón. Yo ahorita por la pandemia no, pero yo vivo Kennedy y acá. Porque no fui capaz de dejar mi grupo que hace 40 años estoy allá. Ah, usted tiene un grupo con otros amigos, así es. Uy, ellos se han muerto harto, así que han... ¿En serio? Hay unas nuevas, hay otras tienen 20 años, yo sí, de estar en el grupo. Muchas por ahí, unos 8 años. Pero es muy agradable. Es una terapia increíble, esos grupos, porque uno a veces tiene como 6 de jadejo. Doña Anciana, ¿y usted cree que aquí en Bogotá sí cuidan de los ancianos, sí los atienden bien? Pues yo me doy cuenta que sí ha mejorado un poco todo. Pero claro que se acabó todo lo que nos hacían en el Centro de Desarrollo Comunitario. Tal vez debido a tanto desplazado y todo, porque todo el mes de agosto nos lo celebraban. Nos llevaban a un lado o a otro, nos llevaron a esa tabio. Nos hacían unas comidotas y en los días especiales teníamos el mes de los disfraces. ¿Cómo es lo importante que piensen en el adulto mayor, cierto? Claro, es muy importante porque, mire, hay abuelitas que llegaban que no podían alzar los bracitos y terminaban también haciéndolos bien y todo. Y no hablaban ni nadie y terminaban avispadas también echando coplas y todo. Es supremamente importante. Bueno, doña Anciana, ¿y cómo es su vida ahora? 91 años y usted está entera. Pues es que a mí me toca correr para allá y para acá dentro de la casa, hago ejercicios, corro, molesto y hago mucha oración tarde y mañana. Y por ahí me vuelto un poquito a novelera, veo unas novelas, analizo lo bueno y lo malo que tienen y ahí me distraigo. Bueno, ¿y usted con quién vive aquí, doña Anciana? Vivo con dos hijas, con ella y con una que hace 12 años tiene cáncer. Pero la hemos visto muerta, pero Dios me la deja. Y con un hijo semiinválido y ahorita por este tiempo está ahí Miguel Perú, él vive en Medellín, allá tiene la esposa y los hijos. Oiga, difícil eso de levantar cuatro hijos. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Yo creí nueve hijos. ¿Nueve? Ay, ¿a qué horas todos esos? En unos pocos años, como no, no era que no había televisión porque no había pañales desechables, no había nada, no había licuadora, no había nada, todo le tocaba a una mamá. ¿Todos sus nueve hijos están bien, están saludables? Bueno, me contaban que no había un hijo con cáncer. No, se me murió un hijo hace como, ya como 30 años, por eso fue para venirme para acá. ¿Qué le pasó a su hijo? No sé si decirlo. Cuéntenos, claro. Pues que él se entregó al bazuco y le debía tres bazucos al, como llaman a los dueños de la olla y por eso lo cogió descuidado y le metió un cuchillo por acá. Ay, Dios mío. Yo me salvé de verlo así porque estaba en las danzas, teníamos ese día, era un sábado, tenía... Teníamos una presentación. ¿Para ver su hijo en las drogas fue algo muy difícil? Ay, sí, pues yo no, yo lo logré ver, fue ya muerto. Pero él estuvo drogadicto muchos años. Sí, él murió de menos de 27 años, sí, varios años, ese es un sufrimiento que uno no se lo desea a nadie. No. No.